¿Qué es la actitud de gobierno de Luis Abinader y el PRM? Nosotros creemos que es una actitud de cobarde, de parte del gobierno de Luis Abinader y el PRM. Militarizar un pueblo que no está en problemas, que solamente quiere ver que sus reivindicaciones se le realicen, se le construyan, es una provocación, es un chantaje, es un tratando de amedrentar. Pero decimos que el pueblo va a continuar con su lucha, con su proceso de movilización y que ellos deben entender que esa no es la manera de solucionar, no es con represión, no es con chantaje, no es con metiendo miedo a un pueblo humilde y trabajador, es buscando solución. En ese sentido creemos que una vez más cometen torpeza que se le está revirtiendo en términos políticos y sociales el gobierno de Luis Abinader y el PRM. Nosotros aprovechamos esta oportunidad para ratificar y reiterar el llamado que tenemos para este jueves a un campamento en el Parque Duarte por dos días, tratando de buscar que estas autoridades entiendan que no es movilizando tropas, que no es movilizando policías, que se van a solucionar los problemas, que es construyendo obras tan importantes como el hospital, como las calles y hacer así contener los sectores populares y las urbanizaciones, construyendo la Plaza de la Cultura, construyendo la carretera San Francisco de Macorí, el asentamiento agrario, entre otras demandas que este pueblo necesita para su desarrollo. En ese sentido rechazamos esa militarización que se ha dado en el día de hoy, no solo en San Francisco de Macorí, porque tenemos informes que a nivel nacional han hecho eso y eso es una torpeza, eso es una provocación y un chantaje que le quieren hacer a este humilde pueblo que sabe y que está padeciendo situaciones muy difíciles en estos momentos. Gracias por ver el video.